Bien, tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me reciba en los Underbrowns. Hola, Miles. ¿Estás bien? Ah, claro. ¿Por qué lo dices? Ah, ah, di las noticias sobre el meeting de tu mamá. Estamos bien. ¿Tienes tiempo para un café? Puedo hacer tiempo. Hay un lugar en Edison, cerca de la Torre Fisca. No hace nada con espuma, pero nadie toma fotos de sus cafés con leche. Así que vale la pena. Bien, te veo ahí. Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos. Sí, súper. ...especiales del Consejo. Así que hoy la entrevistaré. En serio. Gracias, señora Morales. Gracias por invitarme. Me encanta tu programa. Ay, gracias. ¿Qué es? Se va a postular contra el titular de su distrito. ¿Cómo cree que puede hacerlo mejor? A diferencia de mi oponente, yo vivo en el distrito. Y escucho a la gente que lo llama a hogar. Quiero que... Me alegra que llamaras. Tenía que descansar. ¿De qué? Ah, pues de... ...cosas. Fui al... ...antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mítin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. Ah... Pues... La escuela. El voluntariado en FIST. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. ¿Grupo? ¿Equipo? No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así... Igual tu... secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. ¿Dónde? Vamos. ¿Dónde? ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... ¿Materia programable? Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger. ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxson sin ayuda. Vamos. Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. ¡Vamos! ¡Estarás bien! Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Vamos, Riles, que se vea bien. ¡Fuera, gracias! ¡Otra! Te tengo. ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro. Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. En tu plan... ¿Cómo encaja el Newform? Krieger dice que robaste un envío. Robé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien. Regresaste. Gaby te necesita. Ahora no. Tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos. Nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desatradable de esta semana. Gaby está muy asustado por la calibración. ¿Cuántas veces tengo que explicarse algo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí. Claro. Al fin nos da la... Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el Newform. Quizá pueda encontrar pistas aquí. Las he visto antes. ¿Una caja de suministros? Sí, 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 sí. Las hay que hacer. Hay que ponerle una trampa a Huarco. Amo un buen desafío. Eso es mucho efectivo. Hay más abajo. El viejo básicamente nos está financiando. ¿Le gusta o no? Más abajo suena prometedor. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Centrarse en el Newform. Tal vez lo trajeron aquí. Hay que planear lo que sucederá. Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trampas por todo el lugar. Nos desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. ¿Estas cosas son de... ¿La banda de Martin Li? Sí. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a Fisk y Kinkin. Estos tipos están bien entrenados y acabaron con los Démons. ¿Dónde entrenarán? Quizá estén usando las alas secretas de Fisk y en la planta baja. Basta de descanso, chicos. Grupo 2, bajen a entrenar. ¿Suena dónde tengo que ir? Maldito puente. No. Maldito Newform. ¿Debo actualizar a Kankin? ¿A quién le escribes? Ah, a mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí. Tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Yankee, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el Newform? Aún no, pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano, así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente, que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar. Espera, ¿qué? No. Ok, tenía curiosidad. Bien, estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscar la sala secreta. Vamos, dale en la cabeza. Vale, no. No. Cuidado con la cara. Rápido. Duerme. Ya entendiste. Bien, veamos lo que tienes. No tenemos todo el día, señora. No hay otra victoria para Spider-Man. ¡No lo ganes! ¡Aquí te lo! ¡Bóstate la siesta! ¡Ja! Sabía que me quería. ¡Dale su merecido! ¡Eso es! ¡Apusten! ¡Bien! Debemos estar alerta. Tenemos un blanco en el... ¡Cardio temprano! ¡Te mostraremos! ¡Bien! ¡Apusten! ¡Apusten! Y diez. Estás fuera. Y diez. ¡Estás fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me gustó. ¡Oigan, chicos! ¿Podrían venir a ver esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Este no es asunto tuyo! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Ultima advertencia! ¡No te metas con nosotros! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Somos superfuertes! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Vamos! ¡Muéltate! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenlo de donde esté! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no veo a Finn. Debió haberse ido a algún lugar. Leí una entrevista a Fisk donde dijo que le encantaba el arte con propósito. ¿Qué significa eso? No lo sé. También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte. Así que... Sí, lo tengo. Estoy buscando. ¡Oye! Creo que tengo algo. ¡No! ¡Escaleras secretas! ¡Es profundo! Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta. Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido en el patio? Debe ser un ejercicio de entrenamiento brutal. Sé que no quieres hablar con él, pero tres personas enfermaron. Luego de esto... ¡Tres! ¿Sabes lo peligroso que es el Newform? ¿Sabías que esto sería peligroso? Es el trato que hicimos. Pero sí también nos enfrentamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los Underground no tienen tiempo para débiles. ¿Escuchaste esto? El Newform también está enfermando a los Underground. Son tan... insensibles al respecto. ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí, al Laboratorio Norte. Yankee. Movieron el Newform. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente y su imbaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondites. El Newform debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y... Roxxon lo mató. No me detendré hasta que Roxxon desaparezca. ¿Me apoyan? Sabes que sí. Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Los que encuentren. Tráiganlo al teatro. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Ese movimiento es nuevo? Ni siquiera... Sé qué hice. Pero funcionó. Ok, haz lo tuyo Yo investigaré el mapa que hallaste Para ver qué puntos puedo solicitar Genial, seguiré electrocutando ¡No eres tan rudo! ¡Alejate de nosotros! ¡Dale, trata! ¡Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafiosos de mi lista! ¡Alejate de nosotros! ¡Alejate de nosotros! ¡No eres tan rudo! 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 ¡Fuera de nuestro camino! Limpié la foto que tomaste del mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk. ¿Y el cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine, Gemma. Parece que allí escondieron el New Front. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar. ¡Cool! Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí, intentando averiguar por qué Steve Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app o para otros asuntos. ¡Nos vemos! ¡Hę! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.